¡Ey! ¿Qué pasa crack? Somos aquí en un nuevo vídeo En la tienda de objetos Del 19 de julio de 2019 Hoy estoy con Lago en llamada Porque no me dejan Jugar tan tarde Vamos a ver que han metido ¡Wow! Líder del equipo Mecha Lago ¿Qué? ¡Ostras! La primera skin que vale 1.600 pavos ¿Me puedes enviar la foto? ¿Me puedo ahora? Voy a seguir del equipo Mecha Como Mora se parece una ola Equipo monstruo Pues supongo que voy a meter al monstruo Es un robot Con forma de terrestre El líder de los arromacos El otro no sé Las pizzas Y es las hamburguesas Esta mano No tengo ni idea de qué es La verdad La mano del deriva Pensé que hablaba del Omega En serio La verdad Que la skin mola Pero a mí los robots Y esas cosas No me gustan Además Es demasiado gorda La skin No es como esta Que es finísima Para jugar La verdad La verdad Que la skin No está nada mal Pero a mí no me gusta Incluye el gesto Tu por carga Para líder Del equipo Mecha No hace falta Equipar por separado No está nada mal Chicos Pero a mí no me va Chicos Daré la Si se ha gustado El vídeo Y hasta la próxima Adiós Adiós